Esta es la pared más famosa de la zona oeste. No, si esto no tiene porosidad, esto habría que cargarlo todos juntos. Yo lo voy a hacer, le dije, pero... Uy, que es... OJ acá, eh. OJ acá, eh. Me parece que el Chanta va a estar... Siga viendo. No. No. No.